¿Qué sabes tú de lo que es bueno si hemos llegado a un final triste? ¿Qué sabes tú de cómo es largo un día entero sin tu cariño? ¿Qué sabes tú de lo que siento cuando estoy solo? Y sin ti no has de saberlo cómo se sufre cuando se pierde lo que se ha querido. ¿Qué sabes tú de lo que es bueno si hemos llegado a un final triste? ¿Qué sabes tú, tú que no amas y no podrás amar jamás? ¿Qué sabes tú de lo que siento cuando estoy solo? Y sin ti no has de saberlo cómo se sufre cuando se pierde lo que se ha querido. ¿Qué sabes tú de lo que es bueno si hemos llegado a un final triste? ¿Qué sabes tú, tú que no amas y no podrás amar jamás? Jamás, jamás, jamás